En realidad lo que se recibieron fueron denuncias contra el Ejecutivo Departamental. Si bien algunas denuncias nombran el SECOED, pero eran contra el coordinador del SECOED, por así decirlo. Esas denuncias se presentaron junto a un pedido de una comisión pre-investigadora, que al final, como de público conocimiento, no salió. ¿Qué tipo de denuncias reciben ustedes, Pablo? Y los denuncios eran justamente por un tema de clientelismo político, que se les ofrecía militar para cierto sector de cierto partido, a cambio de recibir ciertos insumos, etc. Y gente que se negó, denunciaron que no les volvieron a llevar insumos, o les llevaron en algún momento algunas cosas en mal estado, algún tipo de verdura, etc. Básicamente identificado con el sector del intendente. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Claro, claro. Y bueno, en base a eso nos parecieron denuncias muy graves, que llegaron de forma formal, de forma escrita, algunas escritas de puño y letras, de los propios denunciantes. Esas denuncias se hicieron certificar por escribano público, y se presentaron como pruebas junto al pedido de la pre-investigadora, junto a otras que había. Pero bueno, como era una pre-investigadora, el pedido, o sea, para que sea la investigadora que no salió, todas las demás pruebas sigan a presentar en el caso que la misma saliera. ¿Cuántas denuncias reciben ustedes primariamente? Primariamente recibimos 12 denuncias, que al día de hoy son algo de 26. Sin contar las denuncias verbales y testimoniales. Se hacen luego dos informes, uno positivo de la mayoría, que fue por Edil Fernández y por Marciote, que decían que ameritaba que se investigara, y otro informe negativo, que no ameritaba las formas para conformar una comisión investigadora, y que luego fue a plenario, y el resultado es que, bueno, no sale esta comisión investigadora. No hubo error porque la denuncia formal era justamente dirigida contra el Ejecutivo Departamental y no contra el SECUED. Sí, por supuesto, se puede corregir lo que al parecer de los demás no estaba bien, y se puede proceder con otro pedido de una comisión pre-investigadora, para luego votar una investigadora. Pero en este punto que ya vimos que no había voluntad de la bancada del Frente Amplio acompañar, nos parece competente, bueno, dar un tiempo a ver que se corrija si es que hubo algo mal, darle esa chance y que sepan que nosotros vamos a ser un contralor fuerte sobre este tema y los vamos a tener sobre la lupa, ¿no?